...que con ese encuentro, Claudia Alfano. Estás desorientado y no sabés qué trono hay que tomar para seguir. Y en ese encuentro con la fe que cruza el mar y no sabés una araña que salvaste, el pico que vas a enseñar y el hombre que ayudaste que hizo mal, la alequema. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano y sigas por dentro? Todo el cuento, todo el fin en un corazón contra la mano, un grupil, trampeo en Jesús. No te pierdas tu hermano se me cuelgan de la cruz. ¿Qué hiciste? Con ternura y el amor te devoró de atrás hasta tu riñón. Se dieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rengor todo el arbol. Amargo desencuentro porque no estés en la cruz creíste en la honra y por eso en tu total no eras caso de vivir y el estilo de final te va a salir. ¿Qué desencuentro si hasta Dios está lejano y sigas por dentro? Si sangras por dentro todo el cuento, todo el fin en un corso a contramano un grupil, trampeo en Jesús lo que es bien y de tu hermano se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir y en el estilo de final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir y el estilo de final te va a salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!